Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Fallout 4. Estamos dentro del instituto, delante de nuestro hijo después de 56 gameplays. Bueno, 56 no, este es el 56. O sea que después del 55 gameplays, creo que es el 56, porque siempre estoy que no me entero de los números. Estamos delante de nuestro hijo Sean, que es ni más ni menos que el líder en funciones del instituto. Remarco en funciones porque si dicen funciones es que no es el líder definitivo, sino que es un líder provisional, lo que parece. ¿Puede haber un líder más tocho en el instituto? Bueno, no lo sé, pero ciertamente esta es una réplica de Sean de pequeño Synth y este es Sean padre. Bueno, padre de Synth, son mi hijo, yo soy más joven que él. Me voy a quitar las gafas, chicos. Me voy a quitar las gafas para que parezca esto más emotivo, aunque, bueno, he estado haciendo el diálogo más tocho con las gafas, pero bueno. Tengo la alianza de mi mujer, tío. Casco de ejército, gafas de sol. Mira, me voy a quitar. Hasta el sombrero me voy a quitar, tío. El casco me lo quito y las gafas también. Para que todo parezca más personal, ¿sabes? Bien, padre. ¿Tienes que decir algo? Decisión extraña. Parece una extraña elección, en más de un sentido. Entiendo que dé esa impresión. Era... es algo nuevo. Los nuevos descubrimientos siempre son bienvenidos. Haré que lo reconecten dentro de poco. Tendrás la ocasión de seguir interactuando con él. Pero, debo admitirlo, tengo curiosidad. Ya que buscabas a tu hijo, a la versión joven de mí, ¿qué te parece? ¿Crees que podrías amarlo? ¿Como a un niño de verdad? Es un poco... Es un poco chungo. Ni idea amar a un Synth. He encontrado al verdadero. No lo sé. Esto es todo. Es demasiado. Es mucho, tío. Ya no sé qué pensar. Entiendo. Has pasado por muchas cosas. No puedo decir que sepa todo lo que sientes, pero... Si la presencia del niño ayuda, aunque sea poco, espero que tengas la mente abierta. Yo no lo sé, la verdad. No... Esto me parece... Uf... Esta... Esta... No sé, no sé. No sé qué pensar. Voy a ir a... Bueno, vamos a ver qué pasa con el instituto. Porque hay que hacer varias cosas. Conoce a los líderes de la división. Introduce la holocinta de exploración de red en el terminal del instituto. Esto es de la hermandad del acero. Desde dentro, encontrar a la doctora Lee. Que puede estar... Pues vaya usted a saber dónde. Está aquí. Espías como nosotros. Habla con Deacon. Uf... Esto es el del ferrocarril, me parece, ¿no? O no me acuerdo muy bien. Y luego nos queda lo de Virgil, que lo estaba buscando. De... Recoger su suero. Que, oye, nos ha ayudado a entrar. Vamos a entrar. Pero antes... Parece más efecto esto, tío. Pero... Yo os digo. Al margen de spoilers que no quiero, ¿vale? Por riesgo de baneo vuestro. ¿Eh? El que spoile ya sabe lo que hay. Eh... Hostia, está muy alto. Yo... Sigo yendo con la hermandad del acero. O sea... Voy a hacer el cometido de la hermandad. Porque esto... Me parece... Demasiado hard. Aunque esté mi cosón ahí. Se me acaban de quitar las ganas, ¿sabes? No sé. Se ha convertido esto en una secta... Excesivamente loca. ¿Eh? No lo sé. No me acaba de convencer. Mira, puedo ducharme y todo. Oh, sí. Me puedo duchar en una ducha, tío. Cosa que no había visto en todo Fallow, tío. Ahí, lavándome con agua radiactiva de los ríos. ¿Cómo conseguirán aquí las materias primas en los alimentos? ¿Cómo? Burbon. Madre mía, tío. Radio. Aquí hay radio. Desbloquear el terminal principiante. Red central. Ya está. No me he enterado bien, ¿eh? Vale. ¿Qué es lo Conrad? Esperanza de vida mejorada. Claro. Él se construyó a Son cuando era un enano. Bueno, y no ha estado criogenizado. Así que solo se explica que Kellogg fuera potenciado en vida. Para alargarse. La presencia ocasional de Kellogg sigue desconcertando a los demás. Bueno. Como veis, vamos parando, ¿vale? Vamos parando. Lo voy leyendo y lo paráis en pausa, ¿vale? Si lo tengo que leer todo... Uf, lo he estado leyendo todo desde el Exul, pero bueno. Proyecto de niño de ciencia, revisión trimestral. Uf, director CIMER aún desconectado. ¿El director CIMER es el director? ¿Y es el director en funciones de CIMER? Ahí es lo que os decía, ¿eh? Notas personales. Seguimos leyendo, ¿eh? Bueno. Acceso de director apagado de SIN. De director apagado de SIN. Esperanza de vida mejorada. No autorizado. Vaya tela, ¿eh? No, la verdad es que mola el instituto por dentro. Es completamente distinto y ha estado completamente aislado de la Commonwealth y del mundo en general. Vamos a seguir subiendo por aquí. Wow, tío. ¿Llamas a esto suelo limpio? ¿Tus receptores visuales están averiados? ¿No ves la mugre y el polvo? Este es un SIN, chaval. No, no, no se escucha. No pongas excusas. Es evidente que sufres averías y pienso informar de ello. Quizás, si te desmontan, podamos usar tus componentes para hacer algo. Joder, está que cagón. Que sea útil de verdad. Sí, señor. Habla, habla temáticamente o algo. Madre mía. ¿Lorence? Espera. Tengo que introducir la horocinta de exploración en la terminal del instituto. No pases un tiempo aquí. La palabra SIN acabará desquiciándote. Doy fe de ello. ¿Puedo hablar? Doc, ¿sabes lo que le pasa a la gente que delega todo su trabajo en los robots? Que se vuelve gorda y perezosa. La gente de verdad piensa y trabaja de verdad. Ese es el futuro que busco. ¿Por qué no marcharte? Si eso es lo que piensas, ¿por qué no lo dejas? Porque somos capaces de mucho más. Pero no. Todos están obsesionados con esos SINs. Es un potencial mal aprovechado. De todas formas, debería darte la bienvenida. Tal vez una nueva perspectiva mejore las cosas aquí. Amigo, no sé yo qué decirte. Pero mola mucho el instituto. Una pena que... Uf. Una pena que no me convenza, la verdad. Hay varias facciones aquí a elegir. Como más o menos iba sabiendo. Mira qué guapo, tío. Me parece impresionante. Por ahí hemos bajado. Jo. La hostia puta. Otro mercenario de estos. Bienvenido al instituto, señor. Es un cazasins. Ejem. Perdón, señor. Es un honor tenerte aquí, señor. Otro SINs. Hola. No te imaginas lo aleccionador que es estar en tu presencia. Lo aleccionador, dice otro cazasins. Continúa, señor. Son iguales, tío. Y esto es otro niño. Supongo que vendrás de uno de los refugios, eh. Vaya, hola. Si buscas a mi madre o a mi padre, probablemente... Es un niño, es un SIN. Ni puta idea. Buah. Y este o sea... Todos los sistemas nominales. Hola. Analizando identidad desconocida. Permiso concedido. Madre mía, tío. Enorgullecerse al contemplar la obra de padre. Todo lo que ha construido. Sí, él. No sé. Lo ha construido entre medias, eh. Él y cuatro más. Madre mía, tío. Es enorme esto. Vamos a ir... Vamos a ir por aquí. No me asusta la superficie. Alice. Hola. Eh, tú. Así que eres el padre de padre. Pero él es mayor que tú. Es mayor que yo, sí. Soy el padre de padre menor que el padre. La hostia puta. Mira, es como... Tiene la misma cara que... Nada de lo que informar, señor. Tiene la misma cara que Nick Valentine. O sea, es uno de primera generación, ¿no? Uf. Guayla, chaval. Cómo se ha encurrado esto, tío. Curradísimo, eh. Wow. Wow. Increíble, tío. Acojonante lo que hace la ciencia, tío. Acojonante, acojonante lo que hace la ciencia, tío. Es increíble. Es jodidamente increíble, tío. Wow. Bueno, vamos a seguir por aquí. A ver qué puedo encontrar. Tengo que seguir subiendo. Lo quiero seguir buscando, mira. Panel de mando es aquí. Por aquí puedo bajar. Ah, mira. Aquí meto la locinta. Sí, señor. Es aquí. Registro de acceso. Red interna detectada. Bien. Exploración completada. Expulsar. Ya que he llegado hasta aquí, voy a conocer a los líderes de división. A hablar con ellos una vez. Y marcharme. La verdad es que también tengo que buscar lo de Virgil, tío. Tengo que intentar buscar la habitación de Virgil. Joder, es enorme. Y mola mucho, tío. Mira, me ha bajado aquí a la mitad. Anda. Ahora me ha bajado aquí en medio. La hostia, tío. Uf, increíble. Increíble. Este parece un synth, ¿no? Hola. ¿Por qué un synth no puede ser una persona? No veo cuál es la diferencia. Tal y como tú diste vida a padre, él nos la dio a muchos de nosotros. Los demás me ven como un técnico con aires de grandeza. Pero soy tan científico como cualquiera de ellos. Ya conoces el protocolo, señor. Espera un segundito. Solo personal autorizado. El doctor Ayo cree que puede esconderse en su oficina, ¿no? Bueno, pues dile que pienso hablar, compadre, sobre tus barridos de seguridad sin previo aviso. Registrar mi habitación en mitad de la noche es del todo inaceptable. Transmitiré tu mensaje, doctor. No lo olvides. Newton Overly. Vamos a darle primero a esto, ¿vale? De este, eh... Conocer a los 10. Si cielas está pasando canutas. Doy las gracias por estar aquí abajo. Hola, doctor. Te doy la bienvenida. Es un gran placer conocerte. Deseo que acabes pensando en el instituto como tu hogar. Lo dudo. Eso espero. Tu trabajo aquí. ¿Qué haces tú aquí? Me encargo del alojamiento y las provisiones. Mi misión consiste en garantizar una vida cómoda y productiva para todos. Que sepas que para muchos de nosotros es un gran honor. No sé qué decirte, chico. Es todo muy extraño. ¿Vamos a ir por aquí? SRB del instituto. Bueno, vamos a inspeccionarlo por lo menos. Seriamente en ira robótica a partir algunas cabezas. ¿Y ahora qué? Se están tomando con demasiada calma unas mejoras de precisión que pedí. Igual me llevo a unos cazasins. Ya sabes, para enviarles un mensaje. No lo hagas. Ya hay tensión suficiente entre nosotros y buena parte de los departamentos. ¿Te estás ablandando, Alana? Mis métodos son efectivos. Y esta vez no será una excepción. Ya verás. Conociendo a la gente del instituto. Aunque luego no sé lo que pasará. Pero... Otro en funciones. Vigila, vigila. Seguro que lo entiendes. No habrá ningún inconveniente, ¿verdad? Aparta. Supongo que ya veremos. ¿No te fías o qué? ¿Por qué? ¿No te fías de mí? Hablaré claro. No eres de aquí. Eres la primera persona que dejamos entrar en el instituto en mucho tiempo. Hay pocos precedentes de este tipo. Es algo natural tomar precauciones de más. No es nada personal. Te lo aseguro. Bueno, padre me ha pedido que te explique brevemente lo que es la agencia de retención. Nuestra principal misión consiste en recuperar a los Sins fugados que se ocultan entre los humanos de la superficie. ¿Fuga de Sins? Lo mejor para todos. ¿Por qué querrían escapar los Sins? Los Sins no ansían. Tal vez parezcan seres humanos. Pero son máquinas. En cuanto al motivo de su fuga, todavía está investigándose. Nuestra principal baza es el cazasins. Un tercera generación programado para operar en la superficie. Los cazasins cazan y recuperan a los Sins fugados del instituto. Son muy autosuficientes y están adiestrados en combate, infiltración y rastreo. En resumen, los cazasins son implacables. Pero deduzco que ya lo sabes puesto que te has encontrado con uno. Y me lo he cargado. Me gustaría saber cómo lo derrotaste. Con mucha hostia. Suerte. Experiencia en combate. No era la primera vez que luchaba. Aún así, un cazasins supone algo más que un rival para un mero combatiente. Habrá que pedir a Robótica que diagnostiquen exhaustivamente toda la línea de producción. Como si no tuviéramos suficientes quebraderos. Vale, si no necesitas nada más, volveré al trabajo. Vale, muy bien. Jefe interino del SRB. Si eres el jefe en funciones del SRB, ¿a quién estás suplantando? El doctor Cimer es el que ocupa esta posición. Es el director Toso. Supervisa la recuperación de las unidades más notorias. En su ausencia, me ocupo de que todo funcione bien. Has venido. Me alegra que lo consiguieras. No es científico. Pero son Sins. Se les nota en la cara. Sé que será un cambio difícil para ti. No sé. Pero recuerda que los Sins no son personas. Te juro que me paso la mitad del tiempo solucionando los follones que monta Justin. Debemos colaborar con las demás divisiones. Pero resulta más complicado cuando siempre está Mosca con nosotros. Muy raro que... ¿A qué se debe el enfado? ¿Qué hace Justin para que haya roces? Oh, es que es agresivo y exigente. Piensa que sus problemas deberían ser la máxima prioridad de los demás. Pero reconozco que las otras divisiones no se toman nuestras preocupaciones tan en serio como deberían. Creo que nos ven como un mal necesario o algo así. No es justo. Escucha. Es la primera oportunidad que hemos tenido para conocernos. Y lo único que quiero es despotricar. En cualquier caso, ha sido un placer. Bueno, vamos a seguir mirando aquí. Es grande esto. Justin Ayo es el mismo que antes. No tendrás por ahí un polarizador de repuesto, ¿verdad? No pego. Otro cazasins. Ahí están haciendo... Igual ampliando la base. Por aquí he venido. Esto sí que es un sins. Aplicador. Sensor. Si la división de robótica tuviera un poco más de cuidado, los sins no intentarían escapar. Aquí hay cámaras. Quizá aquí produzcan a los cazasins. Terminal del SRB. Avisos del departamento. Nuestra nueva visita. Y vamos en el mundo ideal. Nuestra nueva visita. McDonough. ¡Oh! ¡Qué cabrones, chaval! McDonough. Ha sido, tío... Suplantado. No ha tenido mucha relación en Diamond City, pero es la hostia. ¡Wow! Están a punto de eliminar a McDonough, ¿eh? Al alcalde, que es un sins. Ahorro de energía. Es que estos son muy listos, ¿eh? O sea, se dedican a jugar a su tecnología y no se importa joder a los de arriba. Porque se creen superiores. Joder, no sé, tío. La verdad es que... Uf. Gestión de inventario. ¡Hala! ¡Qué cabrones, chaval! Es que juegan con... Vigilante. Tenemos muchos enemigos. Juegan con la gente, tío. Juegan con la gente, macho. Seguimiento del objetivo de recuperación. Unidad fugada. Paradero. Good Neighbor. X236. Ningún avistamiento. Creemos que estaba justo el ferrocarril. Le habrán borrado la memoria. Otra unidad fugada. Ninguno. Mira, mira. Les asignan los cazasins. Aeropuerto de Boston. Suspendida. Zona considerada demasiado peligrosa. Unidad localizada. BS. X68. Fortaleza de sacadores de Libertaria. No sé. Hostia, chaval. Aquí... Muy jarto, ¿eh? El ferrocarril son unos... Son unos ignorantes, tío. Muy peligroso el ferrocarril, ¿eh? Es tan fatal de la chaval de la bahía. No tienen ni idea de lo que hacen. Nos van a joder a todos el ferrocarril. A ver si los puedo volar por los aires. Sí. El instituto también por cabrones. Si es que el instituto... ¿Qué se cree, macho? Pero bueno, estamos encubiertos. Sujeto identificado. Mi hijo Son... Bueno, digamos que la motivación tocha de todo el juego se ha ido por los aires. Al saber que Son es el líder del instituto y que está haciendo todo esto en contra de la gente de arriba, ¿sabes? Los nuevos SINTS son tan realistas que sigo confundiendo a los compasores. Solo tengo que reforzar este servo del motor principal. Es la tercera avería del motor principal de este mes. Últimamente veo mucha arrogancia por aquí, pero me traes cuidado. Pues no sé. La mayoría de ellos han durado mucho más de lo esperado. En mi opinión, están bastante bien construidos. Eso está claro. Pero bueno, quiero ver cómo sale esa tercera generación. Ya está. Todo listo. Unidad, puedes volver a tus obligaciones. Hablan. Gracias de nuevo. Por supuesto. El instituto es un lugar enorme. Se necesita tiempo para saber dónde está todo. Disculpa un segundo. No estaban de broma. Estás aquí, de verdad. Bueno, de acuerdo. Soy Ali. Ali Fillmore. Digamos que soy la ingeniera jefe del instituto. Cuando padre nos habló de ti, apenas podía darle crédito. ¿Has pasado por tantas cosas? Creo que mucha gente se habría rendido de primeras. Si no es indiscreción preguntar, ¿qué ha sido lo que te ha hecho seguir adelante? Voluntad de supervivencia. Encontrar a mi hijo. Solo quería encontrar a mi hijo y protegerlo. Ahora que lo encontraste, espero que te enorgullezcas del gran hombre en el que se ha convertido. Al revés, amiga. Se acabó mi hijo. Me asuman sobre la división de instalaciones. Luego resolveré cualquier duda que puedas tener. Como puedes adivinar, nos encargamos de que los sistemas mecánicos y eléctricos del instituto funcionen. Mantenemos y mejoramos todos los sistemas que posibilitan la vida y el trabajo en un lugar como este. Tenemos muchas máquinas tras estos muros que reciclan el aire y el agua. Y proporcionan electricidad a los laboratorios y alojamientos. Nuestro trabajo quizás no sea tan emocionante como el de los otros departamentos Pero sí igual de importante Bueno, pues ya que estás aquí y has hablado con padre Asumo que estás a bordo ¿Con qué? ¿A bordo de qué? Del instituto, claro está Son insinuó que operabas a un nivel similar al resto de nosotros Si no igual Qué curioso Si quieres saber algo más acerca de la división de instalaciones Estaré encantada de explicártelo ¿Qué más puedes explicar? ¿Quién construyó todo esto? ¿Quién empezó a construir este sitio? ¿Lleva mucho tiempo aquí? La construcción del instituto es obra de generaciones de científicos Nuestros progenitores, los primeros supervivientes de la guerra Se refugiaron en el sótano del antiguo instituto tecnológico de la Commonwealth Con el tiempo sus descendientes excavaron más en la tierra Y construyeron espacios y laboratorios cada vez más sofisticados Es algo que sigue desarrollándose a día de hoy Incluso seguimos excavando túneles para nuevas instalaciones e infraestructuras Imagínate cómo quedará este sitio de aquí a 100 años Ojalá viva para verlo Vaya locura Vamos a guardar, chicos Bien Bueno ¿Tú quién eres? Saludos Como vendedor del instituto Puedo ofrecerte suministros para tus misiones en la superficie ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Qué hay disponible? ¿Qué puedo solicitar? Tengo acceso a una modesta selección de armas Blindajes Y otros objetos aprobados para las misiones de campo Vale Echaría un vistazo Puf, a ver qué tiene Experimento 18A Puf, amigo 3000 chapas Nunca he tenido tanto dinero Cadencia tiro 25% más rápida Esto es de plasma, ¿no? Sí, señor Recarga un 15% más rápida Rifle francotirador de plasma también Puf, amigo Puf, estos tienen aquí unas cosas, chaval Que te puedes morir Rifles automáticos de plasma Fíjate Brazo derecho de armadura sin Mark 3 Agilidad y percepción Pechera de Mark 3 Madre mía, tío Esto es una locura, macho Radagüey, estipulantes y agua purifica Y yo le puedo dar, pues, cacas de arriba Que voy encontrando Esto le encantaría a la hermandad del acero Tienen cosas buenas, eh Robótica No podré saquearlo No puedo entrar aquí Ya, si las pierdes Encima del 2% Además, si no has parcheado tu programa de navegación Hazlo después de esta reunión No quiero más Synths dándose de cabezazos con las paredes Vale, eso es todo Puedes volver a tus obligaciones Si te encuentras con un derrame químico peligroso Informa a la división de instalaciones inmediatamente Qué fuerte, tío, mira Están de puta madre hechos Me refiero a tantas cositas ahí Componentes Recuerda practicar buenos hábitos de higiene Siempre Dios, tío Qué... La hostia, eh Me parece, tío El instituto... Es como más efectivo, te lo juro No puedo entrar, eh En esa sala Igual es la de Virgil, eh Wow Qué cojones Aquí los bañan Que son más humanos de lo que crees Ah, no A mí no A mí no La hostia esto Más o menos No ¿Qué ha metido ahí? ¡Oh! Sale un tío Qué harto Como gallimos y todo Oh Oh, mira Ha salido Joder Chaval Max Locke Joder Joder Qué harto No exagero Al decir que son superiores al ser humano En prácticamente todos los sentidos ¿Superior en qué sentido? ¿Qué los hace superiores? La lista de mejoras es exhaustiva Podría pasarme una hora recitándolas Si no acabaría Imagina lo que podrías lograr Si pudieras vivir sin miedo al hambre O a las enfermedades Imagina lo que podrías crear Si fueras capaz de emplear cada instante de tu vida Como creyeras conveniente Sin tener que dormir Lo dicho Un momento trascendental Qué jartos Es que es una jartada esto Y es la hostia Me parece increíble Chaval El doctor El doctor Del alma No jodas No se les podía desvelar tu identidad Y tienen unos protocolos muy claros De protegerse Y velar por los intereses del instituto Muchos los diseñé yo mismo Pero no para causarte problemas Yo Entonces te quedarás con nosotros Mira, mira Pone los huesos Aún no sé Me lo pensaré Espero que decidas quedarte Significaría mucho para yo Si necesitas algo Sobre todo si ataña a los sim Hazmelo saber, por favor No tengo mucho cara Tío, le hizo hueso Luego ahí le ponen Los músculos Bueno, aquí le ponen los órganos Bueno, los órganos artificiales Los músculos Y aquí lo terminan de Poner De calentar Aquí no hay nada Guau, chaval Qué jartos, tío Dios, qué jartada, macho Vamos a salir de aquí Bueno, así que ese diseño El doctor Que cree que son Tienen ese soporte de alma Bueno, esa parte de Humano Que Muchos se niegan a Reconocer Vale, por aquí puedo subir Retención de sins Mira Aquí uno va riendo Sí, señor Ahí, espera No se aprecia ninguna reacción Al compuesto K14 Empezaremos la siguiente prueba Es que esto es muy grande, tío Esta vez la dosis será mucho mayor Y es probable que los efectos secundarios Sean más intensos Sentiré algún dolor Sinceramente, no lo sé A ti te corresponde averiguarlo Ahora espera Le va a hacer un daño De la hostia, seguro Ya está Hecho Puedes volver a lo tuyo Y no olvides registrar detalladamente Todos los síntomas que experimentes Espero resultarte un sujeto de pruebas útil, doctor Me quedo a cuadros A ver No te imaginas Lo aleccionador que es estar en tu presencia Cuando te hayas instalado Me gustaría hacerte una evaluación física Pero no hay prisa No hay prisa, no ¿Eres médico? ¿Eres el doctor de aquí? Aquí todos somos doctores Pero si querías decir el médico Sí Soy lo más parecido que hay por aquí ¿Qué tal si te dedicas un tiempo a sentarte Tantear el terreno y esas cosas? Estoy tanteando Hasta entonces ven a verme cuando necesites que te cure Realizaremos esa evaluación cuando te veas capaz Cuídate, si no tendré que hacerlo yo Déjame usar su terminal No hay mucho Informes Incidente El paciente metió la mano en un repetidor sin apagarlo Otro incidente Inquirió lubricante en la división robótica por una apuesta Se dispensa un hemético Se negó a decir cómo sufrió la lesión Con el uso de un terminal Se le entablía Cabrilla de cinta Apretón de manos con excesiva fuerza Reconocación de hombro Y analgésico Así que siente el dolor Trombatismo severo en el torso superior Tensurado Mareos y problemas respiratorios Notas personales Últimamente es de hidropónica Tiene más vitamina D Con pesar las deficiencias que hemos detectado últimamente Mira Me alegro de verte Otro incidente Desbloquear principiante Vale Yo llego a nivel 28 Si señor Control remoto de puerta Abrir Bueno Aquí hay llaves Pinzas Triherramienta Cielo de fusión Wow Municiones Wow Para mí todo Examinador de AIDOS Aplicador Autorizador Vamos a subir de nivel Vamos a subir de nivel Vamos a subir de nivel Un ranco 4 Me flipaba de las armas También me gustaría Espera Quería acceder a algún terminal De la otra zona Retención de sins SRB Un segundito Wow Aquí más cosas Vale Yo rapiño todo lo que pueda Es muy grande esto Es enorme Terminal 5 De mantenimiento Registros de acceso Es que es todo Está todo hecho ahí Conforme a secciones Wow A donde coño Vamos a Bueno Aquí todavía falta luz Y me acojona mil Mantenimiento Bueno Cierrese Oiga Mejor otro día Terminal de robótica Planes de producción Actualizaciones de sistema Proyecto actual Locura Próximos proyectos La música Tío Diferente Mola mucho Solicitudes de mantenimiento Intento atravesar una pared Son rutinas de habla Aquí no estamos cosiendo ¿Qué esperábamos? No hay datos Registros de acceso ¿Qué pasa por ahí? Bueno Whatsapp Madre mía ¿Cómo está? Siempre lo veis de fondo Vamos a leer esto Y lo vamos a ir cortando Como siempre Preocupación De los simps Debería depurarse algo más Compartamento de comida ¿Es cierto que ya no fabrican El suplemento alimenticio 77? Es correcto Es mi favorito ¿No podemos mantenerlo un poco más? Estaré encantado de trasladar tu petición A la división de biociencias Mientras Ten la bondad de disfrutar De otro de nuestros suplementos alimenticios Nutritivos Y sabrosos Quiero el suplemento 77 A ver ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Dispongo de una nutritiva y sabrosa selección De suplementos alimenticios El suplemento 7 Es muy popular por su sabor picante Vamos a ver Agua embotellada del instituto Oye, vale bastante Da 40 puntos de salud Paquete de comida Ve, cacas Todo Para gastar chapas no Disculpa Aquí hay más Madre mía Esto es enorme, chaval Mantenimientos Llaves Bla, bla, bla Oh, cinta americana Bueno Esto no va a coger Vale, las células sí Uff Mucho cotel, eh Mucho cotel El telescopio se queda ahí Sí Tiene componentes Pero, bueno No me apetece cogerlo Sistemas avanzados Biociencia O sea, sistemas avanzados Uff Se te pierdes aquí, eh Te lo juro Cuando localicemos Al resto del personal Terminamos Nada Ya lo hace solo Por amor al arte Espero que tú y padre Recuperéis el tiempo perdido La familia es importante Vale ¿Quién es el que está? Ahí está, eh Habla con la doctora Lee En sistemas avanzados Eso sí que es productivo Ey Madison Lee Señorita Lee Vamos a guardar, chicos Y hablamos con ella Disculpa, doctora Lee Ah, eres tú No tienes permiso Para estar aquí ¿Dónde estoy? Permiso para estar ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¿A dónde narices vas? Creía que querías hablar Eh, ¿te vas tú? Hija Ah, eres tú No tienes permiso Repetimos Permiso para estar ¿Dónde? ¿Qué es esto? Te encuentras en la división De sistemas avanzados Y tú No formas parte De mi equipo Si quieres hacer Una visita guiada ¿Por qué no se lo pides a padre? Que parece que te ha dado Las llaves del castillo ¿Puedo volver al trabajo? Espérate Tu trabajo Tranquilidad Tranquila Solo quiero hablar ¿Sobre qué? ¿Qué? ¿Sobre? No sé ¿Cómo no leo? ¿Hola? A ver De nuevo Porque esto se ha jodido La Conver ¿Puedo hablar de nuevo? ¿Por qué? Está bogeando La mujer esta A ver Madison ¿Me estás? No tienes permiso Para estar aquí Ya, ya lo sé Eh Acabo de llegar Estoy buscándote Venga La verdad es que Te andaba buscando ¿Por qué? ¿Por qué crees? La científica eres tú ¿Por qué crees Que estoy aquí? Bueno Veamos Llega un dirigible De la hermandad Del acero A la Commonwealth Encuentras el modo De interceptar La señal de teletransporte Y apareces de repente Eso es amiga ¿Por qué? Matarte ¿Por qué querríamos matarte? Hice un trabajo Bastante delicado Para la hermandad Del acero Aunque Lions Dejó que me fuera En el escalafón Muchos otros Pensaban que sabía Demasiado Por eso vine Al instituto Pensé que era El único lugar En el que estaría Fuera del alcance De la hermandad A la vez Que seguía investigando Dado que padre Se fía de ti Voy a concederte El beneficio De la duda Puede que no esté De acuerdo Con todo lo que dice Pero sé que jamás Haría nada Que me perjudicara Ve lo que hayas Venido a decir Y déjame en paz ¿Eres feliz aquí? ¿Eres feliz aquí? Cabría pensar Que verme rodeada De material de vanguardia En el laboratorio Y de algunas De las mentes Más brillantes del mundo Debería bastar El único problema Es la falta De transparencia Me parece Que no nos cuentan Todo lo que ocurre Seguro ¿Qué tiene que ver eso Con nuestra conversación? La hermandad Necesita ayuda La hermandad Necesita tu ayuda Doctora ¿Mi ayuda? ¿Por qué? Parecían tenerlo Todo bajo control Cuando me marché La hermandad Te valora Tiene problemas Proyectos abandonados Te valora La hermandad La hermandad Te estimaba mucho Y nos gustaría Que volvieras Caramba Que majo Uy Que difícil Me lo va a poner Confía en mí ¿Para qué querría yo Volver arrastrándome A la hermandad? ¿Qué podría llevarme A tirar a la basura Todo lo que he logrado aquí? Confía en mí Padre se fía de mí Y tú también deberías Se fía de ti Porque eres de la familia Yo no A mí no me vale tu palabra Bueno Necesito algo más Tengo súper carisma No mentimos La hermandad Siempre ha sido Sincera contigo Ya me estoy hartando De tantos secretitos A veces creo Que padre No está siendo Sincero conmigo Que hay cosas Que se supone Que no debo saber No me gusta Pero ¿Cómo le voy a dar La espalda A todo esto? Liberar a la Commonwealth Tu trabajo Podría ser fundamental Para liberar La Commonwealth Sabes cómo Sacarme de mis casillas ¿Verdad? Mira Nunca entendía Que venía Tanto egoísmo Por parte del instituto Aquí se está viendo Un poquito Muere mucha gente Inocente Y yo estoy rodeada De tecnología Que podría hacer Que sus vidas Fueran mejores Sin embargo Nos escondemos Aquí abajo Y nos aislamos De todo y de todos No está bien Nada bien Volveré a la hermandad Pero voy a tener Que hacerlo por mi cuenta No me quiero arriesgar Lo prefiero Dile a quien te mandó Que vuelve a contar Con los servicios De la doctora A ver cómo sales Hija De aquí tú Habrá que guardar Las apariencias Déjame que le eche Un vistazo al Pip-Boy Me han pedido Que le instale Un chip de cazasins Órdenes de padre Te han dado acceso Ilimitado Con la posibilidad De entrar y salir A tu instituto Cuando quieras Demasiado necio ¿Qué hace? ¿Un chip de cazasins? ¿Qué hace? Lo mismo que hace Con los cazasins Teleportarme ¿No? Le hace al repetidor Que les permite A ellos Y ahora a ti Entrar y salir A voluntad Por si no captas Su importancia Aquí solo tú Dispondrás De este tipo De acceso Vaya, vaya Mínimo Debería servir Para demostrar Hasta qué punto Padre Confía en ti Por cierto Confío en que Nuestra conversación Quede entre nosotros Bueno Tengo que volver Al trabajo Y seguro que tú Tienes otras cosas Que hacer Buf Hay mucho, eh Coten Que completar No puedo usar El terminal Esta es Los aposentos De la doctora Es que dormir aquí En toda la claustrofobia Pues hijo Vamos a hablar Con el que nos queda ¿Vale? Igual puedo tocar esto Un día diseñaré Un reactor más eficiente Que sustituirá Al viejo trastrofobia Registro de acceso Propuestas de investigación Fusión fría Miniaturización Y aumento de plasma Notas personales Todo el sótano Las prisas son Poco recomendables Y pueden ser mortales Aquí han estado Pegando tiracos ¡Epa! Se ha caído ahí La pistola Bueno, ahí se queda Yo igual me llevo Celulas de fusión ¿Vale? Ahí se quedan Esas otras celulitas Que nada repetidora Sí Tiene buena pinta Pero se quedan ahí Que están muy bonitas Por aquí Obvio Que no se puede pasar Se está construyendo Mola Vale, vale Nos queda hablar con uno Y lo dejamos Antes de Pues Seguir explorando Llevamos un buen rato Explorando el instituto Ciertamente ¿Cuándo vas a hablarme De esa misteriosa fase 3? A ver Sabes que no puedo hablar de eso La charla de la doctora Orman Sobre la fusión en frío Ha sido toda una revelación Hmm Biociencia Esto, chef, macho del sitio Es la hostia Me recuerda a Mazo Te lo digo A Mass Effect Me recuerda, no sé La música La estética Todo Y es enorme Es enorme este sitio Y por aquí Más, tío Joder Más por aquí Grabadora Desbloquear Lo primero que puedo desbloquear Con esta cerradura Que no parece el instituto Ciertamente A ver, chico Por favor Cojones Me cago en 10 Gracias Sí Oh, todo lleno de microscopio Pueden dar muchos componentes Pero me gusta el bulto que hacen ahí Utilizador Aplicador Chaval Te pierdes aquí, eh Te lo juro Pero, ¿qué es esto? Hostias Principiante De nuevo Vale, será por aquí Putas Me cago en los principiantes, eh Te lo juro ¿Qué mierda es esta? Ya está ¿Me ponen de una mala leche, tío? ¿Dónde voy? Wow Wow No sé si voy a ir por aquí No hay música ni pollas Bueno, luego Igual que las sensores Otro En otro momento Es que se haya quitado Laboratorio Uf, amigo Vaya Laboratorio De Doctor Hyde Por lo menos Puerta corredera Wow Joder Esto es enorme, chaval Estoy flipando, eh Han currado el instituto Que flipas, eh Hostias, Pedrín Qué grande, tío Ya veo Biociencias De cojones Uh, ¿por qué estás haciendo aquí una barricada? Aquí ya encontramos Aquí Aquí se está expandiendo el instituto Mejor ayer Vamos a toquetear terminales, ¿no? Desarrollo Fase 5 Hacienda Warwick Repetación del proyecto Estos son unos carones, eh Es que se matan a la gente Y la sustituyen, tío Es normal que Que la gente no se fíe del instituto Porque hacen lo que dicen Exactamente Los secuestran y los ponen A alguien diferente Mataron al alcalde de Diamond City Informe de conducta de Anóbala Jaula de gorila Registro de acceso Hay bastante, eh Información en estos terminales Y es enorme este sitio, eh Avesos del departamento Visita especial que ha llegado Bien, ahorro de energía Zoología Synth PH de la tierra Y registro de acceso Bueno, vamos a hablar con el último De los grandes Mira, mira Con gorilas ¡Qué fuerte! Gorilas Synth Pensaba que eran gorilas No, son gorilas Synth, tío Es como si este proyecto Durase ya meses Hola Qué fuerte, tío Gorilas Synth, chaval Qué locuras hacen aquí, tío Se les va la flapa, eh Es genial tenerte con nosotros Doc Te doy la bienvenida Me alegra tenerte aquí Doctor Clayton Holdren Jefe de la división de biociencias Estoy impaciente Porque veas lo que estamos haciendo Es algo asombroso Qué trabajo ¿Cómo qué? Si estaba a punto de explicar Al gorilas Synth Como os nombre indica La división de biociencias Se especializa en campos Como la botánica La genética Y la medicina Nuestra directriz Más importante Es la de asegurar La salud Y el bienestar De todos en el instituto Para ello Cultivamos variedades Especializadas de flora Con fines alimentarios Y medicinales Incluso contemplamos La idea de concebir Vida animal sintética Ya veo, ya Habrás visto a los gorilas Por ahora solo es un proyectito Secundario Pero su potencial Es interesante Se me para flapa, chaval No son reales ¿Los gorilas también son Synths? Pues sí, lo son A juzgar por tu reacción Hemos hecho un buen trabajo Para que parezcan reales La iniciativa sigue En una fase preliminar Pero las posibilidades Son prometedoras Creo que ya te he robado Bastante tiempo Pero debo preguntar ¿Has decidido unirte a nosotros? Lo dudo Lo dudo No creo que encajara Lo sé Es una decisión importante Pero también una oportunidad Excepcional No tomes una decisión Precipitada En cualquier caso Querrás reanudar Tu visita al lugar Aunque si lo prefieres Resolveré gustosamente Las dudas que puedas tener Puedes realizar viajes rápidos Hacia o desde el instituto Gorila Synths Cuéntame más Sobre los Synths Gorilas En general Los considero un éxito Su comportamiento Se corresponde Con lo que debería ser Según nuestros datos históricos Desgraciadamente Sufrimos unos contratiempos Las criaturas Pueden volverse agresivas Repentinamente Y son bastante fuertes Destruyeron a dos De sus cuidadores Synths Por lo que ahora Los mantenemos En un hábitat aislado Desde el que Observarlos a salvo Que fuerte todo Bueno chicos Vamos a dejarlo aquí Vale Y nada Nos queda buscar La habitación de Virgil Que tiene que estar Por algún lado Y nada Creo que podemos viajar ¿No? Entonces vamos a ver Si desde el Pip voy Bueno no lo sé Pero desde aquí Vamos a guardarlo Y bueno Es mucha conversación Hemos tenido que ver Todo el instituto Hablar No creo que vaya a hablar Con mi hijo Son Ya porque Soy un loco perdido Del instituto El padre Padre encima Es que está loquísimo Y nada Veremos que pasa En el siguiente Así que Cuidaos mucho Como siempre Un abrazo Y nos vemos por aquí Hasta la próxima